¡Hola, buenas señoritas de muerte! Aquí estamos en un nuevo episodio de Outlast. Outlast 2, en el cual... Pues vamos a continuar con la historia. Supongo que tendremos que ir acabando ya. Me supongo, no lo sé, pero parece que el juego es larguísimo. Mucho más largo del primer Outlast, eso sin duda. Por supuesto, mucho más largo que Outlast Wisterblower. ¡Oh, están aquí! Están por aquí abajo también, ¿verdad? Estupendo y maravilloso. ¡Oh, mierda! ¡Pasa, Lynn! ¡Allá va tu rescatador! ¡Va a salvarte! ¡No sabe pasar ni esto todavía! ¡A ver! ¡Voy de camino, Lynn! ¡Un segundo! ¡Ya estoy aquí! ¡Oh, está guardando! ¡Ya sabéis, eso es lo que significa, ¿no? ¡Mala señal, chicos! ¡Mala señal! ¡Mala señal! ¡No me volváis al colegio! ¿Por qué? ¡No quiero volver al colegio! Puedo cogerle la antorcha estaría bien para defenderme y eso, pero parece que no. O debo de subir por las escaleras de nuevo, tal vez. ¡Vale, ya estoy arriba! ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar tranquilamente o me matará el señor de la lengua? ¡Esto es lo más raro! ¡En serio, no saco nada en claro de la historia! A ver, obviamente, hay algún apocalipsis sucediendo aquí por el tema del bebé de Lynn y tal. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No por nada, no soy claustrofóbico ni nada, pero es que te metes en un sitio de roca, de ese estilo, y así tan estrecho y tal, y hay un pequeño derrumbe, y una de dos, o te quedas aplastado y pillado ahí para toda la vida, bueno, para toda la vida, para lo que te quede de vida, porque nadie va a ir a rescatarte, simplemente vas a quedarte ahí, y te vas a morir de hambre, vas a querer comerte a ti mismo, o arrancarte la pierna, O algo peor, depende de lo que se te quede pillado, ya damos por hecho, que se te quede pillado una pierna, ahora esta va a ser una de esas secciones, En la que ellos están por ahí, yo estoy por aquí, y ellos me van a tener que encontrar y tal, ¿verdad? Es una de esas secciones Hola, hola, hola A veces ya no veo nada por ahí de momento Abramos la puerta número 2, vale, puerta número 2, no la vamos a abrir, está cerrada Oh, sorpresa, sorpresa Detrás de la puerta número 3, maldita sea, que susto No me lo esperaba para nada Dale, ¿por qué no? Bueno, vamos a coger la pila esta que estaba aquí ¿Y por qué no simplemente bajamos por el... por el pasillo principal a ver qué pasa, sin abrir muchas puertas? Porque al parecer abrir puertas es algo malo en los túneles Oh, fuck, y no abrirlas es peor No, 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 no No, 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 no quería decir noob. Lo siento, estoy arrepentido. ¡Joder! Están por todos lados. Esto es una situación un tanto violenta. ¿Qué hace uno en estas situaciones? No, 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 no. Voy a probar el más yolo de los yolos. Sin duda han estado sacrificando gente por aquí. Sí, lo entiendo, hay moscas. Lo pillo. Salabres, hay moscas. Que tranquilo. No vale, pues supongo que habrá que ir por aquí. Voy a llevar más vendas. Supongo que será un sitio solo para recoger vendas, pues. Vamos a recargar. ¿Tengo que ir empujando esto? No, tal vez simplemente tengo que quitarlo de en medio. ¿No o qué? ¿O saltarlo por encima? Vale, vale, vale. Ya veo lo que quieren que haga. O tal vez no. No sé qué hace esa palanca. Ah, vale. Ya lo sé. Buya. Easy. Si has hecho algo, quiero que me digas. Es que no sé lo que he hecho. No sé lo que quieres de mí. Sinceramente. Por lo visto, este caballero piensa que yo maté a Jennifer y a lo mejor tal vez la quería y ahora se ha convertido en un espíritu vengativo al desatarse el fin del mundo. No sé. ¿O veis lo que digo? Esto es malísimo. Si te quedas aquí pillado... O sea, si te mata la piedra, te ha matado. Ya está. Muerto aplastado en el instante, casi indoloro. Pero si te quedas pillado de una pierna o algo así... Oh, Dios. Eso tiene que ser horrible, simplemente. Te quedas ahí hasta morirte de hambre. Queriendo arrancarte la pierna y sin fuerzas. Por eso no. Quiero chiste aquí. No hay. ¡Cantadno! ¡No hay! ¡No hay. No hay. ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Oh! ¡No hay! ¡No hay! ¡¿Qué? ¡¿No hay! ¡¿Qué? ¡¿Qué punto hay?! ¡Adiós! ¡Desdría! ¡Vamos! ¿Qué has hecho a Lynn? ¿Dónde está ella? Somos por acertón... Quiero sentir tu ass� mocho. ¡Voy a ver en tu cara! ¡Tu árbol se quemará este mundo! ¿Dónde es Lynn? ¡Mamma! 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 ¡Bienvenido a su infante, lourda! ¡No sepia, no escondiendo nada! ¡Oh Dios! ¡Esta locura madre! ¡¡Dónde está ella? ¡Mamé! 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 ¡Tu verdadera cara! ¡Me ayudaré a hacer esto bien! ¡Está venido! ¡Eso es, hijo de tu padre, Dios! ¡Eso es! ¡Ese es! ¡Jesús! ¡Mire es una esposa! Vamos de seguir los cables y desconectarlos de algún modo. ¡Oh, fuck! ¡Au! ¡Mi culo! Aquí estaba el interruptor. Vamos rápido, mueres. Bien. El camino erróneo. Creo, ¿eh? Vamos, llamadme loco. Creo que tal vez eso no es lo que querían de mí. Bueno, pero ya sabemos dónde está el interruptor. Podemos ir directamente. ¿No le simplemente quiere hacerte el amor? Eres un muchacho atractivo, Blake. Ya va medio desnuda. A lo mejor le van las cosas un tanto extrañas. Le van las cosas un tanto extrañas. Eso te lo concebo, pero... Puedo, puedo, puedo volver a subir. ¿Qué? Eso es... No veo nada de lo que está pasando. No veo nada en absoluto. Vale, esta parte nos va a llevar un rato. No se ve nada. Simplemente no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Eso es un problema. En este juego, en verdad. Hay veces que quieren hacerlo tan oscuro. Vas a buscar una balanza... Vámonos... Te salió libre... ¡Ha aquí! Lo paro, te paro... Vámonos... Vámonos... No veo nada. No veo nada. No puedo ver nada. Está todo negro. Oh, por lo visto hay más de un interruptor. Eso es malo. Seguramente por donde ya venían. ¡Suscríbete al canal! No sé vosotros, pero yo considero estar dando el esquinazo bastante bien a la gente. A ver, si te pillan, te matan y eso sí, es verdad. Eso no es lo que quería. ¿Cuál es el fuste de esta sala? Vale, ahí me salía algo interactual. Vale, sí, ¿y ahora qué? Vale, puede que me haya adelantado a los acontecimientos y todavía no haya que hacer esto, no lo sé. ¿Habéis? 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 ¿Habéis que me haya quedado en un lugar...? También quiero una antorcha sexy como esa. ¡Agríbal! Voy a intentar pasar por los cables 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 ¡Oh! ¡Hemos encontrado un camino! ¡No! ¡Para nada! ¡No! Estoy bastante perdido, chicos. No sé que quieren de mí aquí. Probablemente simplemente haya que pasar por debajo de los cables y ya está. ¡Ah! 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 Vale, no, eso no era. Si que solo está ese interruptor. Oh, vale, estoy muy ciego. Estoy tremebundamente ciego. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Veamos. Si. Vale. 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 ¡No, por culo! ¡Oh, en serio! Vale, no. Tío, simplemente lo que me faltaba. Me está siendo una loca psicótica y me quiere sacrificar a su dios. Y ahora encima... El bicho tentacular también. No sé hacia dónde estamos bajando, pero bueno, no sé cuál es el plan, Blake. Dios no te ama, no como yo lo hago. ¡Vamos, que te pilla! ¡Vamos! ¡Vamos, Blake! ¡Despacito y con buena letra! ¡No pasa nada! ¡Justamente así! ¡No pienso mirar atrás porque probablemente la lleven en el culo! ¡Oh, izquierda o derecha! ¡Derecha! ¡Pero pasa, Blake! ¡Pasa por ahí! ¡No te quedes quieto! ¡¿Qué diablos estás haciendo con tu vida? ¡Oh, mierda! ¡Vamos a morir! ¡No sé hacer esto rápido! ¡Oh! ¡Al agua! ¡Ruja, mierda! ¡Me van a apuñalar! ¡Lo tengo en la nuca! ¡Vamos! No sé hacia dónde quieren que vaya, la verdad. Ah, vale, puedo subirme ahí encima. Tal vez hacia allí. Esto es un poco copia-pega del primer juego, ¿eh? Tengo que reconocerlo, porque en el primer juego también hay una sección en la que te dejan como metido entero en agua. Y tienes que huir como de Walter. O sea, del asesino ese grandote. Pero bueno, no pasa nada. Hay muchos juegos a los que les gusta reciclar cosas, y no por ello son menos juegos. O sea, son juegos peores. No, no pasa nada. Esta sección es laberíntica, pero vamos... Jamás no poder. Ah, vale, ya veo. Ah, vale, ya veo. Ah, vale, ya veo. Solo es suficiente. No hay que irme a dejarlo aquí. No puedo dejarlo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! No os va a durar a este mal... No se va a durar estatusas de mi vida. Gracias. Seguimos muy bien. Generalmente la vida es la maldita, Blake. Me ayuda a lasertas de este maldito. Es por venir... Y la fruta de tu maldita. Mi hijo. Tu padre. El dios que merecimemos. ¡Feliz! ¡S Reagan! ¡Lynn! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Lynn! 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 ¡No! ¡Lynn! ¡Dale! ¡Suscríbete al canal! Si lo digas, ganas. ¿De acuerdo? Eres un desplazador, Blake. No sé por qué tienes que ser tan preciosa. ¿Eres un desplazador? ¿Eres un desplazador? Me pregunté primero. ¿Entonces? No lo sé... Nerd... ¡Suscríbete! Eres... ¿Eres un desplazador? ¿Eres un desplazador? ¿No? Quizás... No lo sé. Solo quería saber. Eres un nerd, también. Lo sé. ¿Eres un desplazador? ¿Crees que tus padres están en casa todavía? No. Normalmente no hasta el final de la cena. ¿Crees que podría... venir? Sí, claro. Um... ¿Por qué? ¿Por qué qué? Como... ¿Por qué quieres venir? No lo sé. Hola, Jessica. Oh... Lo siento. Nosotros... ¿Qué están haciendo los dos aquí? Lo siento, padre Loudermilte. Hemos quedado después de la escuela para... ... un jornal? Estabamos dejando. Vamos a volver a la clase, por favor. Blake... No. Ya no está en problemas, Blake. No quieres estar en problemas, ¿no? Solo conmigo. Un placer, conmigo. Quiero que los dos te contarles lo que hiciste aquí. Estas mal comportadas. ¿Tienes que llamar a tus padres? Jessica, ¿tienes que llamar a tu padre? No. Por favor. Solo quiero que nos parezca. Nadie está en problemas todavía. ¿No es más en problemas? ¿Tienes que crees que puedes hacer esto? ¿Estás bien? Jessica, mira a mí. ¿Puedes orar conmigo? ¿Puedes ayudarme a hacer esto? ¿Por qué no vayas a casa, Blake? No vayas. ¿Puedo interrumpir algo entre vosotros? No fue así. ¿Y qué querías? ¿No dirás? Sabes, maldita es un hermoso de Dios para que puedas saber lo que es 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 lo que es. Awesome. ¿Qué haces? ¿." ¿¡ Uy. Uy. Uh, qué mala sensación me da esto Quiero, quiero entrar No quiero irme, en verdad Supongo que no tengo más remedio Que irme Pero yo, si fuera yo Es en plan, me quedo con ella Aquí no te dejo yo solo con ella Esto tiene muy, muy, muy mala pinta Ya sabéis a lo que me refiero Sabéis el asunto que ha ido pasando Con los curas y toda la pesca, ¿verdad? Y los niños y tal Es que es algo que Esto me está haciendo sentir fatal Me estáis obligando a irme Yo no quiero irme Esto es muy jodido Ya voy, aguanta Me voy a dejar que ese sucio Cura te toque No sé qué piensas que viste ¿Qué diablos? No sé qué piensas que viste De la secuencia Y tenía como que interactuar ahí con alguien Pero, por lo visto, no Primero Oh, interactúa Luego, no, no interactúes Que es algo confuso Pero no, es otra persecución A ver si después de esto Me dan un tiempo para poder Despedirme Y ya pues pasar A grabar A grabar el siguiente capítulo Porque se me está alargando el vídeo ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Yo creo que Simplemente voy a seguir las vías Parece ser el camino correcto ¿Vale, no? ¿Qué pasa, Blake? ¿Estás cansado? ¡F***! ¡F***! ¡Lynn! ¡Lynn! ¿Estás embarazada? ¿Cómo estás embarazada? Por favor, no quiero morir aquí. No quiero que nuestro bebé morir aquí. No lo haré. No les dejaré que te maten. Tenemos que salir adelante. ¿Esto es el final? O sea, me he pasado el juego y todavía no lo sé. ¿Es eso lo que me quieres decir? Ah, si podemos correr, mucho mejor. Tal y conforme está la mujer de Preñada no deberíamos de correr. Tengo que encontrar una ayuda. De lo largo de esos lugares que podemos llegar. Sí. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Tenemos que entrar antes de que el bebé llegue. Es demasiado peligroso. No puedes... No podemos quedar aquí. ¡Apúntame abajo! ¡Pero, Blake! Ok, ok. ¡Joder! ¡Aquí está! ¡F***! ¡F***! ¿Estás bien? ¡Estoy abajo! ¡Estoy abajo! ¡Me duele! ¡Esto es lo Kampf! ¡Me duele! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Eres maldito, ¡gay! ¡Pero! ¡Aquí está! ¡qué es lo que se hace! ¡Que no me duele! ¡No te quédame! ¡Por aquí! ¡Oh, el maldito! ¡Muy bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Dios Dios mío, Blake! ¡¿Qué diablos?! Creo que algo está mal. ¡Esto es un desastre! ¡Estoy de la mitad! ¡Vamos! ¡Es tan grande! ¡ odebra! ¡Nos yo nucho! ¡Nos habéis! ¡Nos yo nucho! ¡² ¡Nos yo nucho! ¡Adiós a mi pene! ¡Adiós a mi pene de nuevo! ¡F*** a ti! ¡F*** a tu dios! ¡Madre mía, Lynn! ¿Tenemos una suerte? ¡Menuda potra! ¡Blake! ¡Ah! ¡Estamos muertos! ¡Me he encontrado otra vez con esa tía! ¡No era amigable para nada! ¡Está siendo peor! ¡Era una zorra psicópata, eh! ¡Te lo aseguro! ¡Vamos a encontrar algo! ¡Blake, todo el mundo se muere! ¡Es casi el fin del mundo! ¡Adiós! Así que técnicamente... ¡Bienes razón! ¡Y todo lo que he grabado al final! ¡Que ha sido para nada! ¡Porque tiene pinta de que haya sido para nada! ¡Porque se han llevado mi cámara y no tiene pinta de que la vaya a volver a recuperar! ¡Oh! ¡F***! ¡Blake! ¡Esto es el bebé! ¡Sí, ella viene pronto! ¡Ah! 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 ¡Si justo! ¡Ena sitio donde hay un montón de psicópatas creyentes meterse dentro de la capilla! Seguro solucionan las cosas! que ya voy chica por favor estoy haciendo lo que puedo no me presiones oh dios, oh dios, oh dios, oh dios, oh dios debes descansar no puedo hacerlo lo puedes, lo puedes hacer oh dios algo está malo solo se siente como algo está malo te duele mucho lo sé, bebé, lo sé pero puedes hacerlo, ¿ok? siga respirando oh dios oh dios oh dios oh dios se mueve oh dios oh dios no oh dios oh dios Con lo que he pasado para salvarte Ahora te me mueres en el cuarto Me dejas con un bebé aquí En este sitio de locos Blake, sé que estás jodido Pero no es el momento de ponerse sensible Blake, no es el momento de ponerse emocional Estamos en mierdas jodidas Tenemos que irnos de aquí ¡No! 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 Lynn dijo que no lo has besado todavía ¿Qué? Como en la belleza y la hermana Oh, dices drama The place We're saving for the like actual night Uh-huh We are Okay We like cheek kiss So like Is she your girlfriend? Tell me Or else Or else what? No 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 I T Psalms No 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 You have taken care of my children But you You not I am powerless again El maldito es demasiado fuerte, ¿verdad? Usted ha matado el paradiso. Dios se quedó silencio. Desde la tormenta, la muerte... ¿Quién va a tener, si nos destruye? ¿Quién va a tener, si nos destruye? Yo maté a mis hijos, todos ellos, cada último. No hay más perfeita que eso. Y aún, Dios está silencio. ¿Quién va a tener? ¿Quién va a matar ese hijo si puedes? Si te amas de nada, ¡cruye la espalda de tuyo! Sé que Dios no escucha los hombres muertos. Pero esperaba que Él responde a ellos. ¡No! 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 No pasa nada ahí dentro. ¡Tienes mucha sangre para gastar! O es tirarse así un buen rato. No se preocupéis. Bueno, bueno, bueno. Menuda faena. Menudo cuadro. ¿Qué hacemos ahora, eh? Zorra, te has tenido que morir. Te has tenido que morir, ¿verdad? En el parto. Maldita sea. Me ha jodido, pero bien. Voy a avanzar un poco porque esto parece el fin del juego. De hecho ya no me dejan correr, me han quitado la cámara y tal. Así que... No quiero luego... Ponerme a iniciar otro vídeo que sea simplemente como de 20 segundos, así que... Si, obviamente esto parece el final del juego. Bueno... No me voy con las manos vacías, por lo menos. Me llevo al hijo de Satanás, por supuesto. Pero... Yo soy el hijo de la muerte, nos llevaremos bien juntos. Lo cuidaré como mi padre me enseñó a mí. Guadaña en mano. Me enseñaré a cegar almas. A tachar los nombres de la nota de condenados. Va a ser divertido y tal. Jugaremos a la pelota. Que será la cabeza de algún condenado. Va a ser divertido, ya veréis. Vamos a pasar buenos ratos juntos. Y cuando crezca, quién sabe. Tal vez pueda llegar a sustituir a la muerte cuando a mí me toque. Mi padre aquí tiene mucho trabajo. De momento. Muchas almas que cegar. Muchísimas. ¿Verdad? Todas estas ya están cegadas. Pero en fin. ¿Debo de quedarme aquí? Vale, parece que sí. Oh, ya no tengo al bebé. Oh, no tengo al bebé. ¡Hola, Blake! ¡Capa de encontrarme! ¡Estoy aquí! ¡Entonces por aquí, Blake! Blake a esta tía le gustabas. Era muy obvio. No te preocupes. Nunca me dejaré. Nunca me dejaré. Ahora la luz ha desaparecido. Señor, escucha mientras me pregunto. Te pregunto para mirar y seguir. Y enviarme tranquilamente a dormir. Seguido, salvador. Seguido. Todo lo que he estado mal hoy. Ayúdame todos los días para ser... gentil, gentil, más como yo. En los juegos de terror. Little Nightmares nos dejó con toda la mierda en la boca igual. A ver, este tal vez esté un poco más claro que Little Nightmares. Pero sigue siendo una jodida locura. O sea, sigue siendo... Un disparate. Un... ¿Cómo decirlo eso? Muchas cosas habéis abarulladas y sin orden ninguno. Simplemente todo desastre. De repente luego nos matamos a todos y... Y ahora el bebé y la otra se muere. Si alguien puede arrojar algo de luz sobre este caos. Estaré más que contento de leer vuestros comentarios. O si tenéis teorías. Las teorías me valen también. Yo ahora mismo también tengo mi pequeña teoría. En la cual no sé en verdad si este bebé será el hijo de Satanás. O simplemente estaban todos locos. Que puede ser... O puede que al fin y al cabo si sea el hijo de Satanás. Pero... Entonces no... Si es el hijo de Satanás. No capto el fundamento de esos viajes a la escuela. Obviamente este caballero vio algo. En la escuela. Que le perturbó por toda la vida. Y luego... No sé si es que da la coincidencia que le han pasado con encontrarse con esta aldea de locos. No sé. Tengo varias teorías en mi cabeza ahora mismo. Y conforme vaya viendo los vídeos del juego y leyendo todas las notas. Pues... Entonces la teoría podrá ir cogiendo algo más de base. Pero en el momento es todo muy difuso. Hacedme saber vuestra teoría en la sección de comentarios. Y de nuevo muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado la saga en este canal. Yo sé que he tardado un poco en subirla. Porque ya sabéis lo que me pasó y tal. Pero... No he podido hacer otra cosa. No tenía PC para subirla. Así que os agradezco que hayáis esperado tan tiempo en el que yo he podido subirla para verla conmigo. Espero haberlos hecho pasar un buen rato. Yo me lo he pasado tremendamente bien jugando al juego. Y espero que vosotros seáis pasado igual de bien viéndolo. Hacedme saber en los comentarios todas vuestras opiniones sobre el juego. De nuevo muchísimas gracias señores de la muerte. Sois los mejores. Y nos vemos en el próximo episodio de GraverTV canal. Hasta la próxima señores de la muerte. Y nos vemos en el próximo episodio de GraverTV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!